Yo creo que sería maravilloso que muchísimas más empresas, igual que Gas Natural Fenosa, apostaran por hacer cine. Sí, la verdad porque es guay que apuestan por el cine español, que la verdad es que tenemos a directores y a actores muy buenos y que hacen proyectos muy chulos y que es una manera que ha conseguido Gas Natural Fenosa de llegar a la gente de una manera que se le quede y que la gente cuando se lee un libro que le está gustando se le va a quedar mucho más que cuando se está explicando a un profesor aburrido. Entonces yo creo que esta película y todas las otras partes son guays y hace que la gente un poco se conciencia y se quede con ello. Porque al verlo en una ficción a veces es más fácil de entender y más ameno y ver la posibilidad de que se puede hacer así las cosas.